Hola me presento aquí en Youtube. Me llamo el Ninja de Venezuela. Me gusta el reggaetón y el no metal. Terminaré de subir el CD de Linkin Park luego ya que luchar contra la Warner Music Kansa XD. Y para colmo terminando las clases tengo que estudiar para la maldita prueba final. Me encanta el anime como Naruto. Bleach. Full Metal Alchemist. Yukao Digo Yujiyo XD. Etc. Mi inspiración para hacer locuendo fue locuendo narutero con sus buenos vídeos. Un saludo si estás viendo el vídeo buena suerte. Y bueno pues me despido ya que tengo pereza de seguir. Pongo solo una imagen porque es mi primer locuendo y bueno cansa escribir tanto en esta mierda XD. Saludos desde Venezuela cuídense y para terminar XD. Hasta la próxima.